Bueno, señores, hoy es jueves, jueves 13 de mayo, año 2021, y estas son las noticias de este día. ¿Usted sabe cuáles son los sueldos de los no videntes que están en la Lotería Nacional pasando los numeritos? La Lotería Nacional, que recientemente ha estado envuelta en un escándalo por un fraude en la emisión de uno de sus sorteos el pasado primero de mayo, posee una nómina de $26.174.462.11. Para unos 1.004 empleados, donde 22 de ellos son no videntes y 8 son presentadores de la producción de sorteos. Esos son los no videntes que trabajan en la Lotería, que son 22. En la nómina junto a la locutora involucrada en el acto del fraude del pasado día primero, se llama Valentina Rosario Cruz y figura desde el 2018 en el portal del nómina con un salario de $30.000 pesos mensuales. Junto a Rosario figuran otros 7 locutores quienes devengan salarios entre $23.000 y $75.000 pesos. Asimismo figuran, como dije, 22 no videntes contratados con un salario de $16.500 pesos cada uno. Eso ganan los no videntes que están en la lotería y que son 22. $16.500 pesos cada uno. Señores, la mafia en el departamento de naturalización cobraba hasta $45.000 pesos por entregar documentos y que son 22.000 pesos cada uno. Señores, la mafia en el departamento de naturalización y denunció en el Senado que a su llegada a esa entidad encontró muchísimas irregularidades en el departamento de naturalización donde personas que no calificaban para ser naturalizadas fueron acreditadas al margen de lo establecido en la ley. El Tribunal Superior Administrativo conocerá acción de amparo para paralizar operación de Balcaza en Río Osama. Entrevistan o interrogan en la Procuraduría General de la República a Miguel Mejía, uno de los implicados en el fraude del sorteo de la lotería. Otro escándalo, señores, de corrupción. Cinco empleados de autoridad portaria en Puerto Plata investigados por un fraude. Ay, ay, ay. Dominicanos en Israel recibirán asistencia ante violento conflicto con Palestina. Chu Vásquez asegura que en el viceministerio de regularización de armas y municiones operaba otra mafia. Casi 43.000 venezolanos buscan regularizarse en República Dominicana. Albert Pujols pasa por Werber y ya es agente libre. Dos aviones chocan en el aire sobre Denver. Nadie resulte herido. Señores, diputados conocerán el lunes, acuerdo con Pfizer, por más vacunas. Seis retos tiene la República Dominicana para fortalecer su economía. Israel y las milicias de Gaza. Ay, ay, ay. Israel y la milicia de Gaza entre la guerra y la consternación. Asimismo es, abogados nombrados para recuperar bienes robados. Evalúan contrato de laboratorio balístico de interior y policía. Señores, eso era mucha corrupción, según dice Chu Vásquez, que había ahí en interior y policía. Ahí tuvieron unas liebres que arrasaron con todo, que se llevaron todo cuanto pudieron de interior y policía. Dice Chu Vásquez que botella canceló más de 1.200. En ese ministerio de interior y policía, 1.200 botellas había y hubo que eliminado. Dice Chu que se está ahorrando 20 millones, 20 millones mensuales, 20 millones de pesos mensuales de las botellas que él ha ido eliminando. Peravia, allá en Peravia, Abinader inaugura parque de energía solar que aportará 50 megavatios. Bueno, se está adelantando con la energía limpia en República Dominicana. Qué bueno que hay oportunidad de energía limpia y que se está haciendo este tipo de proyectos para, ¿verdad?, para ir bajando el costo de la energía en República Dominicana. Bueno, está buena la cosa de Baní con energía limpia. Y hablando de Baní, saludo a mi amigo Baní, el balbero allá en para el sur de New Jersey. Baní, cuando yo voy allá me da mi corte y me dice Fernando Guzmán que está por aquí y que Baní dijo presente, que me mandó algo. Bueno, Baní, muchas gracias. Organización de Ciegos asegura que miembros sí pasó el bolo a presentadoras de televisión. Carlos, tú viste el video. ¿No lo pasamos aquí ayer? ¿Cómo que tú no lo viste? Con problema, Carlos. Ese video lo pasamos muchísimas veces aquí y yo no vi que le pasó el bolo. No, no, seguramente lo pasaron en el programa de la mañana. No fue en el de la noche. Anoche, Carlos. Anoche, Carlos. Anoche pasamos el pleito de los extranjeros con... Ah, no, tú tienes razón. Fue en el programa de esta mañana. Sí, 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 sí. Ah, carajo. Lo que yo tengo que aguantarle. Es que se le extravieron los cables a uno aquí. Sí, fue en el programa de esta mañana que estuvimos viendo el video. Y lo que te digo, Arno, es que cuando uno ve esto que dice la asociación de personas no videntes, lo que me da realmente a mí es pena. ¿Por qué? Porque es algo que se está viendo totalmente claro. Y lo que dice un adagio, que lo que está a la vista no necesita espejuelo. Pero, al parecer, los no videntes, como tienen esa dificultad, no hay... que no pueden ver, pues, ahí mismo están los no videntes. Arno, vamos a verlo, Arno, vamos a verlo, Arno, porque tú no lo has visto. Vamos a verlo, Arno. Ahí está Arno, pero vamos a sacar el boli, tú no lo vas a poner, ¿cómo la cosa, Arno? Los que participan para el segundo premio. Quítale el sonido, Arno. El sonido, quítale, Arno, para ver, para ver el... Pero parece que lo pasamos, Arno, ya. Ya, sí, ya lo pasamos. Espérate, Arno, espérate. Déjalo ahí, Arno, déjalo ahí. Déjalo ahí, Arno, déjalo ahí. Pero tampoco fue ese, no. No, que no son ninguno... Ninguno de estos... Don, busque el programa de esta mañana y lo pasamos aquí ahora. Ese es el sorteo, sí, Arno, ese es el sorteo. Vamos a ver, Arno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, ahí viene Arno, ahí viene, acecha, Arno. Acecha, acecha. A él no le pasa nada, Arno. Tú verás que no le pasa nada. Pero, Arno, yo pensé que tú lo tienes en el aire. ¡Ay, Dios! A él no le pasa nada. Yo pensé que tú lo tienes en el aire, Arno. Mira, 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 la enviacha, acecha, acecha, acecha. Mira. Mira. A él no le pasó nada, Arno. A él no le pasa nada. Tú verás... Déjale para atrás otra vez, déjale para atrás otra vez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No me lo van a repetir ustedes, que son malos, ¿eh? No me lo van a repetir. Vamos a darle para atrás otra vez, como tú dices. Ahí está el hombre, con la mano limpia. Chequea, Arno. Chequea, Arno. Chequea, Arno. Vamos a chequear, Arno. Vamos a ver. Porque eso no... El Ejo se ve que ya no tiene... Que él no saca nada. Acecha. Acecha. Ella lo tiene en la mano, era... Tú no ves que lo viene bajando... Lo viene subiendo de abajo. Vamos a verlo otra vez. Por eso me lo quite. Tú no ves que lo viene subiendo de abajo, yo. Don, don. Mira, 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 mira. Lo estoy viendo y confirmo. Mira, mira. Tú no ves, tú no ves. Ah, bien. Tú no ves. Viene desde el dedo... De el dedo pequeño. Del dedo chiquito, subiéndolo con... Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Es que... Es que... Es que... Lo que está a la vista... Dice un adagio que no se siente pejuelo. Y eso quedó más que evidenciado y bien claro. Pero... No. No hay... Tú te digas... Ahora, lo que tienen ellos es que hablar claro. Míralo ahí. Ni que más no limpia. Pero chequea a ver, chequea a ver, ¿qué está cogiendo? Ahí se ve cuando coge algo. Está meneándolo, meneándolo. Pero no... Él no tomó nada de ahí. No le pasó nada a la presentadora, se echa a... No se echa ahí. Mira. Mira. Ella la tiene agarrado con los dos dedos. Los dos. Con los dos. En ese solo cuadro está la explicación total. Se me fue la cosa. Con los dos dedos que ella tiene. En los dos dedos. En los dos dedos. Ella agarra. En los dos dedos. Miren, miren, miren. Ahí. Ahí. ¿Lo vieron, gente? Ahí lo tenían contigo. Vamos a verlo de nuevo, Ángel. A ver si sea necesario. Mira que ella no abre nunca los dedos de abajo, se echa. ¿Venlo ahí? Mira ahí, mira. Mira esos dos dedos como están. Debajo de esos dos dedos. Es que ella tiene el bordo. Mira cómo ella va subiendo la hora. Porque si lo agarra arriba, tiene que bajarlo, ¿verdad? Pero tú verás ahora como tú verás. Mira. Ay, ay, ay. Señores. Los no videntes quieren aclarar su cosa, pero está difícil para ellos, ¿verdad? Muy difícil está que uno le pueda creer que no hubo, que no hubo en esa situación un fraude. Ahora, lo que sí yo digo es que eso que están ahí investigando, no son los únicos que hay que investigar. Hay que seguir investigando, porque hay más gente infiltrado o involucrado en esto. El presidente de la organización dominicana de ciegos, Cristian Pérez, y el secretario general de esta organización, Rafael Ruiz, aseguran que el acusado de un supuesto fraude en uno de los sorteos de la Lotería Nacional pasó correctamente el bolo a la presentadora de televisión. Por lo que exigen una investigación exhaustiva y objetiva. Esperemos a ver. Jesús Vázquez se presentó hoy al Senado ante requerimiento de legisladores. El Poder Ejecutivo destituye ministros, consejeros, consejeros y otros funcionarios del servicio exterior a través de los decretos 261. El presidente Abinader derrogó más de 35 nombramientos de personas que estaban, muchos de ellos, cobrando sin trabajar en la cancillería. La población vacunada de Estados Unidos podrá ir sin mascarilla en espacios cerrados. Aguacates, guandules, naranjas y plátanos entre los alimentos con más alzas en abril. República Dominicana prorroga un mes más el seguro gratis de salud para turistas. La vicepresidenta se reúne de urgencia con diputados para gestionar la aprobación del contrato de Pfizer. Después de esa reunión convocaron para el lunes a los diputados. Transportistas se querellan contra Gustavo Montalvo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, fue apoderada de una querella en contra de Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero por presunta corrupción administrativa, desfalco y prevaricación. Cuánta cosa. Mira, Arnold, bolsero del PLD, compara al gobierno de Luis Abinader con el personaje de los X-Men. ¿Quién es X-Men? ¿Qué es lo que pasa en esa película de X-Men? ¿Qué es lo que pasa en esa película de X-Men? Porque yo quiero saber por qué lo comparó con X-Men. Don, ahora lo tengo que decir a los cuatro vientos. Estoy dudando. ¿Se refiere al equipo o al personaje específico? Estoy dudando, estoy dudando. ¿Con personajes de los X-Men? Ok, con personajes del equipo, está bien. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Son un equipo de personajes de Marvel que tienen capacidades sobrehumanas. Lo malo es, bueno, entre comillas, malo. Es que tienen habilidades superhumanas completamente aleatorias. O sea, el líder, bueno, el mentor del equipo, mejor dicho, tiene la capacidad de poder leer la mente y trans... ¿Y podrás sober la energía? No conozco un miembro así. Ojo, soy yo, soy yo. Que no lo sé. No, 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 no. Sí conozco una muchacha del equipo, pero es una chica, no tiene que... Ya, ya, pero vamos a dejar eso así. Sí, sí, vamos a dejarlo así. Iván Lorenzo, vocero de los senadores del PND, comparó al actual gobierno con personajes rogui, personajes rogui, de los dibujos animados X-Men, que tiene el superpoder de absorber energía de todo lo que toca. El nombre creo que viene de la pronunciación en inglés y se pronuncia Rogue. Y sí, es una chica y tiene la capacidad de absorber la energía y, válgame la redundancia, las habilidades mutantes, porque esa es la palabra del equipo, mutantes, de otros individuos. Lula se fortalece de cara a los comicios 2020 ante un bolsonoro debilitado. Es un robo que lleva Lula ahí. Así cualquiera quiere pelear a Lula. Juan Luis Guerra llega entre mar y palmeras a HBO. Banco Central anuncia la circulación de nueva moneda de 10 pesos. ¿Qué le parece, Arnold? Ya se han vacunado 50 mil trabajadores del sector turístico en República Dominicana. Las deportaciones y el éxodo de haitianos encarecen la comida en República Dominicana. Cancelarán de forma definitiva la licencia de empresas turísticas que ofrezcan alcohol en playas o excursiones. La oposición venezolana acusa a Maduro de politizar el mecanismo COVAX y mentir. Salud pública notifica seis muertes por coronavirus y 263 pacientes delicados en UCI. Las restricciones en Najayo para los apresados del caso Antipulpo. Son muchas, son muchas las restricciones en Najayo para los apresados del caso Antipulpo. Mira, los internos de máxima seguridad donde se encuentran recluidos los principales involucrados en esta operación Antipulpo y Coral tienen más restricciones que los presos comunes en el centro de Najayo. La explicación fue ofrecida por la directora del nuevo modelo penitenciario, Hilda Patricio Lagombra, durante su participación en un programa de televisión. En el programa también Langombra dijo que los intentos de máxima seguridad, los internos de máxima seguridad cuentan con una hora de sol mínimo, tres horas, una llamada una vez al día o tres a la semana. Derecho a la alimentación, comida, desayuno y cena. O sea que tienen ciertas restricciones extras. Los internos de estos casos están muy, muy restringidos allá en Najayo. Esas son de las cosas, señores, que se ven. Hay otras que usted no las puede ver, pero que están pasándola estos señores que están presos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV. En política, señores, hay muchas cosas para este día. Arnold, vamos a seguir de inmediato porque detallamos mucho las informaciones y hemos cogido mucho tiempo. Seguimos en breve con los detalles de las informaciones y los comentarios de interés.